Yo soy Carlos Andrada, presidente de la cooperativa La Esperanza de Carrero de Córdoba. Bueno, el motivo es muy, muy de corazón y tenemos hijos, tenemos nietos que han sido muy excluidos y hoy sentimos que lo están expulsando de un sistema educativo gratuito y libre y queremos que este presidente está chapa porque no puede hacer eso. Al contrario, tiene que formar universitarios, chicos que tengan realmente condiciones para poder discutir y saca adelante este país que creo que con el estudio vamos a salir, si no vamos a volver al tercer mundo, no sé a qué mundo lo quieren poner, pero bueno, estamos apoyando fuertemente al estudiante de Córdoba y del país porque sentimos que no se puede pisotear la educación que es el derecho más grande que tiene un niño. Como buena parte de los argentinos, ustedes guardan, al igual que la mayoría, la esperanza de que sus hijos también puedan ser universitarios, ¿no? Es nuestro sueño desde que nacen porque hemos tenido que trabajar desde muy chicos los padres y bueno, trabajando hemos tratado de incentivarlos a que terminen su secundario y que el sueño de todos papás sea la educación universitaria y que bueno, sentimos que si no lo dejan e insertarlo en la primaria, ¿qué queda para el secundario y para la universidad? Creemos que es un derecho y puede salir un presidente pobre también si estudia.